Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a jugar uno de los campeones Quizás menos utilizados en el ámbito competitivo Pero muy querido por los novatos Estoy hablando de Darius, la mano de Noxus Bueno, vamos a ello Estamos jugando una composición de hipercarry Aquí, en esta ranked de diamantes Si, juego Darius en ranked, estoy muy loco Tenemos a 3 de soporte Nunu en la jungla, Kohoa de carry Lulu mid y yo, Darius en top Está más que claro el plan cual es O sea, defender a Nunu y defenderme a mi Somos los carries del equipo ¡Hombre! ¡Jolines! De puta madre Por abajo, ¿ha habido esta cosa? ¿Qué pasa? Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo Bueno, nos hemos puesto de cebos y ya no podemos más Dos por uno Pues empezamos bien Empezamos bien y no acababa muriendo Me llegó una asistencia Nada de nada Esto del dos por uno se acabó Bueno, como me ha acabado El 0-1 el support Y ha muerto el mid Se han llevado la kill El lead carry Y el mid lane Y se las ha llevado el carry y el support ¡Regular! Yo creo que teníamos que haber ganado esa teamfight De cajón Y la hemos perdido Porque Nunu se ha metido la... El mordisco Yo también he perdido todos los hechizos Para salir de Santero Sin que Bueno Es evidente por qué me está ganando Bueno, ganando En el tema de De hasta que me dé la vuelta yo Me ponga tonto Y le gane yo a él Hasta entonces nada Pues nada Empezamos una partida Que creo que ha empezado peor Porque Blitz se ha llevado el bono Aunque Blitz está ahora mismo muy debilitado Lo voy a hacer aquí, Denny Para que no pase O sea, hasta que ve con... Que tenga sus problemas para pasar Aquí no hay piedad Yo soy Darius De Anne of Nasus Y aquí no hay piedad Para los cobardes Ni para los que se rectorían Ni nada Esto había que llevárselo Intentad asegurar El minion grande No, no Que no van, que no van Van a que tiras Ahora no está formando nada No lo estoy permitiendo Con Darius Tienes que tener cuidado De pulsar la línea Porque lo tenéis muy fácil Y no tenéis sistema de escape Yo ahora mismo no tengo sistema de escape Si me voy a meter en un gankeo Pues como que a lo mejor tiemblo un poco Lo dicho Hay que tener cuidado Con pulsar la línea Pero tampoco hay que ser tonto Ahora perderé un montón de minion Muerto Me cago En todo lo que se menea Me tuvo que enganchar Con la torre Opa mi saca Perfecto entonces No me da palabra Mortius Coger otra espada larga No, me voy a coger bota Pues nada La tontería que me ha Bueno, pero tiene 12.000 Y yo tengo 24 Esto ayuda bastante Aunque ahora se va a puse el álbum Bueno, abajo se va a perder Normal Es un cojo aún No esperarás que te gane la línea El pobrecillo Pero 3 Cuidado también con lo que haces Bueno, esto se va a busear Y vale Me han matado Pero Oh Pues estamos por desventaja Esto ha sido yo Porque me he dejado pillar Ahí está muchos puntos de vida Pues nada Seguirán 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 Jolín Hay que meterle con el filo No con la punta Con el filo Se habrán dado cuenta ya De plus Joder Otra vez Jolines Con el puto Penelito del sink este Vamos a retirarnos un poco Porque me Me han dado Que poco estoy con Daliu Que poco estoy yo y con Daliu No sé que pasa Y no le pega A Shinget Vamos a ver Esto ya es un cachondeo Bueno, ahora sería corriente y punto Y me dejarán ir con los minions O sea Lo meto dentro de todo Yo también Y yo no le pego Y a mí no le pego Esto ya Bueno, pues nada Usaré la línea Y me iré de aquí A la base Compraré la espada esa Que quiero comprarme Tengo algo de resistencia mágica Y Toma por saco Vámonos ya Ala, pulsa la línea Y a la base Ahí está Me da igual Tiene pocos minions Compro esto Vendo esto Compro una poción Y una war Bueno, una war a mí Mejor paso Joder Pues han matado a Jings Oh Ah, por culo ¿Dónde está Lulu? Sin get Está buceando ¿Tendrías que haberte retirado? Pues sí Evidentemente Tengo poca resistencia Pero bueno Pues yo no te rigo Adiós Adiós Eso le moriré Por las heridas O se ha escapado Por los pelos Una o dos Está escapado Vamos que Tiene que escaparse A un punto de vida Y tengo que esperar Otro minuto y medio Para tener mi ultimate O sea Se ha tenido que escapar A un punto de vida Se escapa Estoy maldito chicos Esta es la partida De la maldición O sea Yo estoy maldito Por gloria En causa De padre Quiero decir Que esta partida Yo no voy a tirar En serio Me ha matado Una vez algo tonto Y ahora se ha escapado A punto de vida O sea A punto de vida No es que Es que Madre mía Como se puede tener Tanta suerte En esta vida Pues cojo Date la vuelta Pues nada 4-7 Que mala suerte Esta me da que la voy a perder Jolene Y me pegan a mi Nada Segue con el trencito Seguirle nunca Es una buena idea Sabéis perfectamente El porqué ¿No? Jolene Pisar el veneno Tampoco suele ser Una buena idea 3- Ahí está la poción Que no, que no Que tengo más que tú Y soy un Darius Que me lo tomo con calma Pesadito Envenenándome A los bichos No, pues nada Habrá que tener paciencia Con la línea Otra cosa Jolene También se ha salvado De esa Que mala suerte Tengo yo Hombre Ahora ya que tiene Toda esa P Pues me voy a hacer La puseadito Voy a hacer Puseadito a mi Bueno, ya tengo dos Ya estoy cansado Y adiós Maté a Singet Y no hay nadie Para evitar ahora Que me lleve la línea Madre La que me ha liado ahora Se han muerto Todos O sea Me da alegrías Y penas Que pensaba Que iba a pasar ahora Después de base Y todo Me acabo La Mammortius Me cojo Una poción Y como te pille Te hago un 7 Chavac Bueno, pues seguimos adelante 1, 3, 4 Bueno El Kogmog Está fedeado Eso es bueno Pero ellos tienen Fedeado a la Ari Y también tienen Y en X Como va 2, 4, 4 Bueno Tengo que ir a la Mammortius Y seguramente Me tenga que comprar Una Hydra Y luego también Me tenga que Bueno Es que se Hacer menos Muy luchador A Darius Pero bueno O una hoja Del rey arruinado Toma O no Para atrás Para atrás Allí Corre, corre Corre en dirección contraria Esa es la parte Que me gusta a mi La que te puseo yo Bajo torre Que no, que no No descansaré Hasta ver a alguien ahorcado Uy ¿Por qué poco? Mierda Voy a pelear Entonces Mira No voy a hacer Nada O sea En ese ganqueo No tenía Flash Sistema de escape Y me tengo que Y me tengo que buildear Resistencias La magia No, ahí no había Nada que hacer Sacarle el Fla Sacarle el Fla Madre mía Madre mía Que dios Que dios me perdone Que dios me perdone Chicos Que dios me perdone Coño Que venga Que ven Me matan Me quitan Minion En todo Y encima Y no les podéis Venga chicos Por favores A ver Lo quiero muerto Venga Mira Deletear A la Jinx A ver si lo consigo Pero vamos Que no No esperéis Tampoco mucho De mi No tengo Resistencia Física Alguna Pues también Me la tengo que Comprar Fijaos Todo lo que Tengo que hacer Nah Está por ahí Y no me la Feito conmigo Si me caza Me puede matar Y no me gustan Tampoco los farmeos Bueno El mío Es decente Pero Oh Venga Coge Que la has vencido Una vez Puedes Con ella ¿Lo veis? Sabía yo Que Coz Podía Le tenia Le tenian Confianza Pues ya Yo sigo Pulsando Y la jungla Me la podía Farmear También un poco Ya está Hemos pulseado Mucho A la línea Si sigo Podría Tener Problemas Pasar Por la zona Del dragón No me parece Lo mejor Ni de lejos Bueno Uno está Arriba No importa Está bien Que fará Un poco De línea Va a haber Más cadabres Ahí Si el blucher aparece Por ahí Voy a intentar Llevarme Al final Lo matan Esta y la siguiente Ya que estamos Porque no me voy a volver Ahora A la siguiente No me voy a volver No me voy a volver No me voy a volver Jolín, me he quedado sin... Sin mana en el mejor momento. ¡Olé! Hoy es mi día, definitivamente. Bueno, ahora me tengo que comprar algo de armadura. Contra el Ginex, que será esto. Y nada, la tengo negra, chicos. La tengo negra. Soy el que más farmlo tiene en la partida, lo que está muy bien. Pero las tengo negra. Que no es mi partida, ni mucho menos. Uy, mirad, que te da un besito. Y bueno, he tirado una torre. Han tirado dos aquí, dos, dos. Voy al dragón. Sí, hay que ir al dragón. Tenemos dos, o sea... Ahora sí, esta partida es que jugará a dragones. Ahora sí, yo la veo jugar a dragones. ¡Oh! ¡A por él, a por él! Jolines. Pero habéis visto los leñazos que mete el Kog'Maw. Jolines, ¿dónde estoy yo? Aquí. Uy. A ver si la pillo por aquí. No está. Ha sido precavida y se ha ido. Bueno. Yo pensaba que podía sacar aquí sangre y no he podido sacar sangre. Me he perdido tiempo. Jolines. Bueno, da igual. Mi equipo salará al siguiente dragón y... Y yo pulsaré ahí un poco la línea otra vez. Y poco más. Y en top lane, pues podía vertir una torre. Pero yo quería ayudar a mi equipo. Bueno, es que esta partida es una partida que tengo que... Hay que jugar mucho en equipo. Vamos. Pero hay que jugar mucho en equipo por muchas razones. No. Quizás no me la tengo que jugar ahora. No tengo suficientes resistencias y encima... Bueno, sí. Tengo resistencia maica de sobra, pero no física. Demasiado riesgo hay por aquí. No me gusta lo que veo. No me gusta lo que veo, chicos. A ver si Kog'Maw o a ver si va a top. No me gusta lo que veo. Es que esto hay que hacer un engage. Si hacemos engage bien... Lo veis. Era una cuestión de hacer engage. ¡Oh! Lo veis. Partida de Darius. Estos equipos son muy bonitos. Ahora viene la siguiente oleada y creo que podemos tirarla. Aquesto no sabéis que se puede hacer con Darius, ¿eh? Pues se puede. Se puede grapar tras una pared. A ver, alguien se tiene que encargar de esto, ¿no? Digo yo. Digo yo. Uy, bien jugada de equipo Buena jugada de equipo Y voy 6... Jolín, ese acabo fedeado Voy 6-3-4, me he llevado 3 kills por lo menos Amén Jesús Me he escapado No me ha dado, me ha rozado Ha pasado por el lado Amén Ah, tú pensabas que estabas fecao o algo, ¿no? Jolín, ay, encima del hiper carry bien fedeado Con un 11-4-9, eso es un buen trabajo de equipo Eso es un buen trabajo, los dos carries tienen que estar fedeados ¿Quiénes son los carries en esta partida? Evidentemente, yo Y... Y cojo Vamos a tomar eso Ese me da un poco igual La verdad se ha dicho Vale, venga Si nos hacemos el Nashor Bueno, tenemos un Nunu Tenemos un... No lo podemos hacer Tenemos un Nashor rápido Hola, me Oh, eso que saltó a matar a Jinx Que el carry está vivo No, no puede morir Ese no, ese no puede morir Ese no debe morir Pues no va a llegar, creo La avaricia rompe el siaco Ahora va a seguir haciéndonos objetitos aquí de armadura Veis que tengo una buena defensa Con buen daño Habéis visto el truquito Esto es un truquito que podéis hacer con Darius Darius puede hacer grabs tras las paredes Estás muy cerca Es muy sorpresivo No es como el de Bleach El de Bleach tienes que apuntarlo más No, el de Darius es directo Es de frente O sea Lo tiras y funciona Hombre, yo a Cosmaw le dejo farmear Pero Cosmaw porque es Cosmaw El cuarto dragón también es importante Estamos... Eh, mira, además hay dos ahí arriba O sea, muy bien Quizá deberíamos aprovechar más nuestra ventaja Una... Podríamos ir a tomar Nexo Buscar Teamfight Eh, porque vamos por delante Pero en este tipo de equipos Este tipo de ventaja que estamos obteniendo Ventaja de objetivo Ventaja de... Al final el dragón nos lo hemos llevado Ahora podemos ir a tomar Midlane Me parece bien Me parece correcta En ese tipo de equipos Normalmente yo soy de los que no Que dicen que no Uno menos Nos quitamos al tanque en medio Cuidado con ese Nada, es que sin Cosmaw no tiramos los otros Si Cosmaw se muere Perdemos los Teamfights Y eso es un problema muy grave que tenemos No tenía ultimate Cosmaw se ha muerto muy rápido Ahí no, eh Esta jugada ha salido muy mal Eso ha sido un error grave Darius Si... Es que le han pegado un Insta de LED De hecho no lo he visto Tiene un salto de LAN en la pantalla Y no lo he visto Y eso ha tirado totalmente La situación Este no se puede morir Este... No, Cosmaw No, no, no Otra vez no Por favor No te tires tan antes No te tires tan antes Tiene un poco de paciencia Esa era mía Lo siento, chaval Rápido Rápido ¡Comaw! ¡Comaw! Pero que estáis haciendo Chicos A esa de ahí Que es lo fácil Los dos carries por un lado Y por el lado incorrecto Jolines Soy un Darius Exijo mi Penta ¡Otro! ¡Venga! ¡Quiero mi Penta! ¡Aquí! No lo veo Mi Penta ¡Aquí! ¡Mierda! Aquí yo metería Varios reports ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que está haciendo Mi equipo, chaval? No, van a escapar Y yo no me la voy a jugar No me la voy a jugar Porque tengo a precio Mi vida Y yo creo que ahí Podríamos haber hecho Mucho más Creo que ahora sí Que nos estamos gestionando Me viene la ventaja A mi juicio Bueno, sí Cosmog se va a llevar La torre superior No me gusta Cosmog un tanto tiempo Solo Pero bueno No voy a gastarme la ulti en esto No voy a gastarme la ulti en esto Que lo voy a matar Esta composición de equipos Pero sí que Darius Yo creo que Darius No. Y eso sí que Darius brilla No aparece Daryl, no lo necesita. Cogid chicos. Venga, si entráis yo entro. Tiene mucho daño, llevando muchos objetos defensivos. Es que aguanto mucho. Faltaba Cogmao. A ver Cog, si estamos todos aquí yendo a defenderte a ti. Un poco de por favor, tío. Y ahora hago un poco de robo de vida y ya está. Quinto dragón. Yo no pelearía esto. Yo no lo pelearía. Que sí, que vamos muy bien. Que yo tengo 200 Minion Creeps. Que no está Cogmao, que no está Darius. Sí, que el Cogmao tiene que meter. Pero es que dependemos de él muchísimo. Bueno, es uno muerto. Otro muerto. Otro muerto. No, le cazaron con las trampas. Fight Dragon y win. Yo como lo veo. Quinto dragón y ganar. Si nos podemos hacer también en eso, mejor. Pero bueno, venga. ¿Cuánto voy yo? 3 de 5. Para estarte bien, ¿no? Oye tú. Que a ti te conozco. Ven para acá. ¡Nasor! ¡Nasor! Ya está. Se acabó la partida. Hacemos Nasor ahora mismo. Y la partida se acabó. A la superior y ganamos. No, no hay que pensárselo más la partida. Tenemos... ¡Faz! ¡Faz! ¡Rápido, rápido! ¡Y otro ejecutado! Para este tipo de composiciones, Darius es una bestia. Y ahora se gana la partida. Se acabó. O sea, queda... Quedan unos segundos más, pero vamos. ¿Veis que esto cae? Ya caen como si fueran papelitos. ¿Lo ves? Otro que muere. Si no, no se puede hacer nada ya. Ha sido una partida muy bonita. Y otro más. Eso era ya el remate final. ¡Victoria de Darius! ¡Noxus Victory! Para que veáis a Darius... Quiero que lo comprobéis. O sea, que lo interioricéis. Este es el tipo de composición donde Darius se encaja. Darius necesita un rework. Vale, Darius tiene bastantes puntos débiles. Darius no tiene movilidad. Pero Darius es un hiper carry físico. Fijaos en el daño que mete. Fijaos lo que aguanta. Es prohibitivo. O sea, no es un super tanque, pero mete muchísimo. Y como logra encadenar ultimate, ultimate, ultimate... Y se le ayude a Darius o se le deje un rato en paz... Es muy molesto. En composiciones de hiper carry... Darius tiene un hueco asegurado en top lane. Porque es un hiper carry muy bueno. Ya lo habéis comprobado. Que inflige mucho daño. Que mete. Que tiene capacidad de engage. Que con las ayudas adecuadas es un monstruo. Habéis visto que me dan muchos impulsos de velocidad. Me han dado muchos impulsos de velocidad. Lo que me ha dado capacidad de engage fácil. Y lo que habéis visto es que me ha vuelto reventado también. Porque yo también soy una buena front lane. La gestión de la ventaja aquí ha sido un poco distinta. O sea, yo creo que hemos hecho bien. Hemos priorizado más los dragones. Hemos priorizado más los objetivos. Quizás hemos priorizado un poco más el farmeo. Y al final se ha conseguido una gran victoria. A mí me gustaba mucho. Estos chavales se van a llevar todos honor. Por mis santos. Y además creo que la partida ha sido muy bonita. Cada uno en su rol. Muy cooperativa. Muy buena la partida. Like si os gusta. Suscribíos a mi canal para seguir viendo partidas de este tipo. A ver si puedo hacer muchas más. Que me gustan. Y nada más. Muchas gracias por mirar. Espero que hayas pasado un buen rato. Y hasta la próxima. Adiós.